Quiero hablar alto y quiero hablar muy claro. Enri Parot no fue nunca un gudari. Enri Parot es un asesino. Antes y ahora dejamos claro que no estamos a favor de la cadena perpetua ni para los más sangrientos asesinos de ETA como Enri Parot ni para quienes han cometido otros execrables crímenes. Ha sido una semana muy complicada, pero permítame que me quede con la esperanza que nos ha transmitido el estreno de la película Mayshabel. El ejercicio de la ficción de la película Dichia Royaín nos ayuda a poner encima de la mesa el efecto transformador de los encuentros restaurativos. Resocialización y justicia restaurativa serán pilares de nuestro modelo penitenciario en los próximos años.